Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, el día de hoy vamos a traer un nuevo tutorial sobre unas apps que pueden ser totalmente, este, con la palabra, esenciales para su dispositivo y bueno, comenzamos El primer, la primera app es muy esencial y creo que, este, cambia el tweak de iCleaner que por defecto está en Cydia pero esta app se llama igual, iCleaner, la encontramos en la App Store y creo que ya tiene un precio de 1,99 no se olviden que acá abajo en la descripción del video este era el precio de cada app que estoy mencionando ahorita quiero recordar que estas apps son compatibles para cualquier dispositivo iPod, iPhone y iPad bueno, comenzamos entonces creo que hoy día nomás voy a mostrar solo 3, sí, 3 nomás 3 apps, pero para el próximo video traeré más apps no que ahorita no, hay más juegos que cualquier otra cosa, ¿no? entonces yo prefiero traerlo más apps, pero igualmente en la descripción del video quedo en los comentarios, en la caja de los comentarios díganme si quieren que también traiga los juegos pero, este, yo no sé si porque hay alguna gente que más le interesan las apps que los juegos bueno, comenzamos primero entramos a iCleaner que es la app que está por, por como, eh, que está en la app que está, creo que gratis igualmente eh, bueno, aquí yo voy a poner una gracias que hay que escribir una reseña entonces es muy fácil de utilizar y es más, un poco, más fácil que el tweak de iCleaner nosotros tenemos que poner nomás limpieza segura porque si quiero limpieza rápida entonces es que nos va a limpiar todo pero de una manera que creo que no, no va a estar totalmente, este, vacío nuestro dispositivo entonces prefiero, este, mejor limpieza segura y eliminar archivos temporales estos son los de Safari, Google Chrome eh, como el historial, el caché y varias cosas pero bueno, eh yo no sé, pero a mí no me interesa mucho el historial y el caché por eso yo siempre le pongo, este, un visto o lo dejo marcado y bueno, aquí tenemos que poner, iniciar la limpieza y listo eh, como verán, en la parte de acá abajo dice espacio libre, libre, actual es 1247 megabytes y que creo que es un gigabyte con, sí, un gigabyte con 5 megabytes creo que no lo sé muy bien pero, igualmente, eh, nos deja con qué espacio tenemos actual en nuestro dispositivo y bueno, aquí elijo un modo de limpieza y presione y iniciar la limpieza bueno, como ya les dije, limpieza rápida, limpieza segura y si tienen una duda o, eh, o necesitan ayuda sobre esta aplicación aunque no creo que necesiten mucha ayuda porque es una aplicación demasiado sencilla le dan a ese signo de interrogación y ahí les va a aparecer cada, este eh, cada ayuda, pues, ¿no? con algunos ejemplos y bueno esta aplicación sí se demora dependiendo de cuánto, cuánta información tengas y si no les he hecho una limpieza segura como verán, yo también ya les he mostrado otras alternativas como PhoneClean y iCleaner Tweet Decidia como verán, este, esta es otra, otra alternativa a esos dos programas que les he mostrado y bueno, el siguiente Tweet les voy a dar, el siguiente Tweet el siguiente App de la Store se llama App Monitor esto sí tiene un precio de 1.99 1.99 sí, creo o de 99 centavos no recuerdo muy bien pero, ¿qué hará esto? nos mostrará todo qué aplicación está consumiendo más energía memoria online y memoria física o sea, la memoria que tenemos por defecto en nuestro dispositivo como verán, aquí me muestra el disco cuánto espacio tengo con free que significa, va gratis bueno, este, libre y, y, pues, que es lo que estamos usando, ¿no? y bueno, aquí nos muestra la aplicación que es la que más utiliza, pues aquí, Loaning Time que aquí nos muestran que cuánto tiempo ha corrido esta aplicación y, bueno, aquí nos muestra cada, cada aplicación que está corriendo más y la que consume más batería como verán, la que, este la que ha corrido más es la KBD aquí también se pueden dar cuenta y la de Phone Cleaner que lo acabé de hacer hace dos minutos, creo bueno la, la, Priority creo que es lo que más se utiliza lo que está más consumiendo y, bueno como verán el Phone Cleaner iPhone Cleaner que creo que lo utilizamos hace poco y, bueno me consumo como 24 si vieron ahora la batería pues la batería aquí me muestra la batería que, cuánto porcentaje tenemos de batería y si ya es hora de cargarlo también nos muestra aquí me dice un plug-in que, bueno, este después nos pondrá va a decir necesita, va a, necesita cargar o necesita recargarse y, bueno, tendríamos que recargar y aquí nos dice, este eh, cuál es la palabra en este eh, qué video cuántas, cuántas reproducciones del mundo cuántas músicas tenemos en la biblioteca y cuántos videos tenemos en la biblioteca de videos como verán yo no tengo 3, 20 videos 3 minutos con 20 segundos en la biblioteca de videos pero no sé por qué aquí me aparece pero creo que es por un video que estaba ahí guardando no lo entiendo muy bien pero no tengo ningún video guardado pero creo que es una cierta falla de esta aplicación no entiendo muy bien esta opción pero nos muestra la batería y nos avisa cuando ya es hora de recargar este este dispositivo pues, no bueno, en Nightware nos aparecerá este nuestro nombre de nuestro dispositivo a qué a qué conexión de Wi-Fi tenemos la contraseña la contraseña de Internet la contraseña de la ID de nuestra computadora que está conseguiendo más Internet y bueno eh, hasta puede servir con lácteos también pero, este yo no voy a mostrar porque ahí aparece toda mi información pues, no y en Tech Specs que es la última opción aquí nos aparece bueno eh, todo también toda nuestra información pero aquí no hay tanta tanta información como en Network y bueno aquí nos muestra que bueno la información como la cámara de video que graba en 720 eh pixeles por 30 fotogramas creo así se dice fotogramas bueno, no sé y graba en HD pues, no eh y bueno aquí la batería y todo pues eh nada más tengo que mostrar bueno eso es lo que sirve para esta aplicación y la última aplicación que se trata para fotos para los fotógrafos que les gustan este tomar fotos cada vez o les gustan tomar fotos se llama Lapse Inc y bueno aquí lo único que tenemos que hacer es una nueva captura pero yo no voy a poder mostrar la captura porque después se me corta el video pero ustedes pueden seguir este investigando más sobre esta esta cierta aplicación y bueno es una aplicación que sirve para editar y darle algunos efectos a nuestras a nuestras como es la palabra imágenes como efecto de borroso efecto de lluvia que es como cierto Photoshop pero no igual a Photoshop porque Photoshop es un es mucho mejor que el Lapse Inc pero esto es un esto es cierta aplicación para nuestro este nuestro dispositivo bueno creo que eso ya ha sido todo y si una aplicación cuesta la podemos conseguir en iPhone Box o APT25 bueno eso ha sido todo me despido el like al video suscríbanse con mi canal y comenten si que este quiere más sobre este estos tops de apps tweaks y bueno me despido hasta la próxima